La red feminista quintanarroense, con la finalidad de no dilatar el proceso legislativo y al hecho que no ha sido leída ante el Pleno y enviada a comisiones, decidió retirar la iniciativa ciudadana presentada el 24 de septiembre y sumarse a la que fue entregada por las diputadas Tiara Schleschke de Ariño y Ana Eyamín Pamplona Ramírez, mediante la cual se reforman, derrogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de interrupción del embarazo, la cual fuera leída en Pleno el pasado 5 de octubre. Las integrantes de los colectivos feministas en conferencia de prensa recordaron que hace más de tres años han trabajado de manera intensa a favor de los derechos de las mujeres, efectuando acciones de defensa, acompañamiento y orientación a las víctimas de violencia de género, insistiéndose de cumplimiento a las medidas señaladas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y señalando las omisiones y obstáculos para un verdadero y efectivo acceso a la seguridad, igualdad, justicia y paz y dejar de criminalizar el derecho a decidir. Hicieron un llamado a los integrantes de la décima sexta legislatura a que realicen con prontitud, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, el trabajo de estudio, análisis y dictaminación correspondiente. Una vez discutida en comisiones, solicitamos sea votada con prontitud en el Pleno de esta legislatura de la paridad y hacemos votos porque las y los legisladores emiten su voto apegados a la legalidad, al control convencional, al principio de interpretación conforme a las recomendaciones emitidas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, comentaron. Es así que se da un paso hacia el logro de los objetivos de la marea verde en Quintana Roo, así como al cumplimiento de uno de los puntos importantes de la agenda feminista de la red feminista Quintana Roo, para Notivision Evelyn Cano.